Ignacio Oliva está con nosotros para contarnos detalles sobre este caso que ya mencionábamos, Nacho, ¿no? Y que tiene que ver con una familia que está atravesando por un difícil momento, pero que además se hace aún más difícil porque ellos no tienen el dinero necesario para repatriar a su hijo a Ecuador, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Kari? Así es, son una familia de Ecuador, como tú bien lo mencionabas, que hace un par de días atrás vivió una de las situaciones más terribles que puede vivir una familia que es la muerte de uno de sus hijos. Todo esto ocurrió el pasado 26 del mes pasado cuando una bala loca acá en la comuna del Bosque hirió al pequeño Anthony de solo 5 años. Él fue trasladado a un recinto asistencial al Hospital Sotero del Río y fue el viernes pasado donde lamentablemente se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas que le provocó esta situación. Ahora lo que busca su familia y lo que buscan un grupo de apoderados del jardín infantil donde Anthony estaba y también vecinos de acá del lugar es poder repatriar el cuerpo de este menor, pero para eso se necesita dinero, dinero que obviamente esta familia no tiene y es por eso que están este grupo de apoderados intentando ayudar y apoyar en todo lo necesario a esta familia que está de verdad bastante destosada. Me encuentro con Sol, ella es Sol Valenzuela, apoderada del jardín donde estudiaba Anthony, presidenta del centro de par, que nos puede comentar un poco sobre esto último, lo que ustedes necesitan, por qué, cuánto es el monto y lo difícil que ha sido finalmente todo este proceso de ya la muerte de este menor, pero además ahora hacer todo este trámite de poder repatriar lo que ustedes están apoyando muy a toda la familia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo agradecerles el apoyo por estar acá y bueno, ha sido todo muy doloroso porque ellos acá se encontraban solos, digo, se encontraban porque ahora ya cuentan con el apoyo de todos nosotros y ya no los vamos a dejar nunca más solos. Bien, como decía Ignacio, necesitamos reunir en total la suma de un millón y medio aproximadamente de pesos para poder realizar la repatriación de Anthony. Esto es una suma bastante menor debido a que recibimos ayuda de parte de la funeraria Iván Martínez, quien muy amorosamente nos colaboró con todo lo que es los servicios funerarios para Anthony, para que nosotros acá podamos velarlo y sus papás se puedan despedir, pero que finalmente lo podamos repatriar a su país de origen, para que también su familia ya lo pueda recibir. Todos sabemos que una repatriación es un coste demasiado elevado, son por lo menos entre 3 y 6 millones de pesos lo que nosotros manejamos. Entre todo eso la burocracia, el tiempo y todos los trámites que tendrían que hacer ellos como papás extranjeros, donde no conocen a nadie más, ni conocen todos los paso a paso. Entonces, por eso hemos estado nosotros desde el minuto uno con ellos apoyándolo y en este momento lo que más nos urge es terminar de reunir esa suma que es netamente para costear el trámite de repatriación. Sí, ese es lo que más urge, Cari. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya puede ser entregado a la familia, se puede iniciar el velorio, pero hay un límite de tiempo obviamente para velar a una persona, en este caso a Anthony, a este menor de solo 5 años, y el deseo de ellos es que finalizado el velorio pueda trasladarse su cuerpo hasta Ecuador y obviamente eso necesita recursos económicos que de momento no tienen. ¿Han estado haciendo, tú nos decías, colectas con los mismos apoderados? ¿Cómo ha sido la situación acá con la misma gente del sector? Sí, sí, hemos recibido bastante apoyo de parte de los mismos apoderados de la escuela, nuestros círculos cercanos. Hemos tratado de difundir lo que hemos podido de la información y nos han colaborado con dinero, pero nos sigue faltando para llegar a la suma. Y comprendemos que la situación de todos está muy compleja como para llegar y soltar dinero así como así. Por eso es que recurrimos a ustedes para ver si alguien nos puede ayudar para poder alcanzar esta suma y que se cumpla la voluntad de los papás de Anthony, que es que su hijo llegue finalmente a descansar a su país. Esto, si nos puedes contar un poco los hechos, ¿cómo ocurren? Esta familia salía de un persa, nos comentaba, estaban, no sé, trabajando en el lugar, cuéntanos un poco. ¿Fue un domingo en la tarde? Sí, ellos, por lo que me comentaba la mamá de Anthony, ellos habían salido a dar una vuelta, un paseo. Fueron a comprar unos juguetitos acá cerca al persa y después Anthony quería comer sushi. Entonces sus papás lo llevaron a comprar su sushi y cuando iban, iban, caminó a donde ellos estaban viviendo, un poquito más allá de aquí donde estamos, sintieron un ruido, nunca se imaginaron que era una bala. Ellos todo el tiempo pensaron que había sido una descarga eléctrica, que el niño grita, ¡ay, ay, mami, mami! Y que lo ven y, claro, su cabecita estaba sangrando y ellos pensaron que era que él había dado una descarga eléctrica y la corriente había reventado por ahí y empezaron rápidamente a parar los autos y lo llevaron aquí al Hospital El Pino, que es el que está más cerca. Y ahí en el Hospital El Pino constataron que había sido una bala por una residencia magnética que le hicieron, ahí recibió y se enteraron que había sido una bala. Y de ahí lo trasladaron al Hospital Sotero del Río, donde ya los días terminó falleciendo antes. Kari, ¿está con retorno, Sol? Sí. Por si quieres también tú realizas algún tipo de consulta. Sol, muchas gracias por conversar con nosotros. Y aquí es importante también recalcar el gesto que ustedes han tenido, sobre todo como comunidad. Ustedes también son apoderados del mismo jardín infantil al que él asistía, al que el niño asistía. Y ustedes quisieron tener un gesto que va más allá de ser simplemente apoderados del mismo lugar. ¿Qué los motiva, además? Y tú mencionabas al principio este despacho de que ellos estaban, antes de conocerlos a ustedes, prácticamente solos atrás. Y eso hace mucho más difícil esta circunstancia, ¿no? Efectivamente, lo que nos mueve, personalmente, soy mamá. Y si yo estuviera en su situación, además, en un país en donde no conocemos a nadie, en donde no tenemos que hacer, donde se vino a buscar una oportunidad mejor para su familia, yo lo pienso como ser humano, más que como cualquier otra cosa, como ser humano. No podía dejarlo solo en este momento, donde no podían apoyarse nadie. Necesitaban contención, necesitaban ayuda con los trámites, con todo esto. Y lo mismo que conversamos con las demás chicas que nos han estado apoyando. Antonia, que está detrás de mí, ha estado todo el tiempo conmigo también apoyando a los papás. Y los que no han podido acompañarnos también. El teléfono no para de sonar, tratando de saber, para poder acompañar a los papás. Y es netamente eso. Lo principal que nos mueve es el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Y que nuestra escuela, si bien es pequeñita, entonces, los niños todos han compartido entre ellos. Conocimos a Antonia y sus profesoras, lo adoraban. Era como todo niño, un niño muy dulce, carismático y que se daba mucho a querer. Entonces, todos los niños lo conocían. Claro. Entonces, eso es lo que principalmente nos mueven acá. Y me imagino que también, como apoderados del mismo jardín infantil, ustedes han sentido esa fragilidad respecto de que hoy día se disparan libremente balas y se percutan armas en la vía pública de manera indiscriminada. Me imagino que también es que ustedes se han puesto en el lugar de ellos en más de alguna oportunidad o han sentido esa misma sensación de que esto puede llegar a afectarlos a ustedes o a sus hijos. Sin ir más lejos, hace menos de dos años, en mi propia casa, que está un poco más lejos de acá, cayó una bala a los pies de la cama donde mi hija estaba durmiendo. ¿A los pies de la cama? Sí. Entonces, también ese mismo día, sí, a los pies de la cama de mi hija. Y ese mismo día que Anthony recibió el disparo en su cabeza, aquí hay una vecina que también está por acá. Ahí está la vecina. En su casa también cayó una bala justo al lado de donde su nieto estaba. Su nieto estaba ahí. El papá lo llama, le dice, hijo, ven. Y el niño se mueve y cae la bala justo donde el niño estaba. Se alcanzó a mover, o sea, no serían dos tragedias. Claro, y eso hace que hoy día sea mucho más el compromiso que ustedes tienen también con esta familia. Es porque es una realidad que le puede ocurrir a cualquier hoy día. Lamentablemente, como está la situación de seguridad pública en el país, es una situación que le puede afectar a cualquiera. Ahora, ¿ustedes han recibido apoyo de alguien más que la funeraria Martínez? Mire, la verdad es que de parte de la municipalidad ellos ofrecieron ayuda. Ya nosotros finalmente el día de ayer la rechazamos debido a que ellos ofrecían a cancelar todo, pero previa evaluación. Entonces, a nosotros el día sábado, cuando fuimos a hacer la reclamación del cuerpo, nos dijeron que estaba listo. Sobre todo si ya estaba realizada, pero topábamos en que faltaba apostillar un documento. Entonces, teníamos que esperar sí o sí al día lunes para poder hacer la reclamación del cuerpo. Entonces, nosotros teníamos palabras de la municipalidad, pero si a nosotros el día de ayer nos hubieran entregado el cuerpo de Anthony, que hacíamos, porque nosotros optamos por esta opción de contratar los servicios de Iván Martínez porque era algo tangible para nosotros. Era algo que nos dijeron, mira, esto es lo que costeamos, esto es lo que vamos a hacer. Era algo concreto. En cambio, lo de la municipalidad, lo que ofrecieron, sí ofrecieron pagar todo, pero a cambio de tiempo, trámites y más dolor para la familia. Entonces, no es algo humano, no es como mandar algo. Estamos tratando de repatriar un cuerpo de un bebé, de un niño. No podíamos esperar a que ellos dijeran, sí, los vamos a ayudar. Porque ofrecieron la ayuda, no puedo decir que no, la ofrecieron, pero dijeron que tenían que evaluarla. Y que tenían que evaluar en qué plazo también, ¿no? Porque, como ustedes decían, estaban contra el tiempo y obviamente lo que quieren los papás cuanto antes es poder llevarlo a Ecuador para despedirlo y para que esto también les permita ir de a poco tratando de cerrar el capítulo, ¿no? Así mismo, así es. Entonces, nosotros no sabíamos cuánto tiempo ellos se iban a tardar. En un momento se habló como hasta de meses. Entonces, ¿cómo vamos a tener a los papás de niños sufriendo más meses, esperando hacer más trámites, más tiempos? Que de verdad encuentro algo inhumano. Entonces, le dije directamente a la señora de López, le dije, encuentro que es algo de humanidad lo que nosotros hicimos de contratar estos servicios y de tener algo certero para ellos, de decirles, se va a hacer así, así. Sí, hemos tenido un poco de... se nos ha tardado un poco más los trámites, pero esto, Anthony recién fallece hace una semana. Entonces, dentro de todo lo que nos hemos tardado, por así decirlo, ha sido rápido. Pero si nos podíamos esperar lo que ellos decidieran ayudar y si lo hacían por los trámites de ellos, no sabemos a cuándo íbamos a llegar. Ellas nos dijeron derechamente que, como nosotros contratamos servicios particulares, la municipalidad no podía ayudar. Yo les dije si podían, por último, ayudarnos a hacer algún desventa de beneficio, algún bingo solidario, y nos dijeron que no, porque una, que los bingos son ilegales, otra, solamente la manera es como enviando una carta a la municipalidad para ver si ellos nos pueden colaborar con premios, un premio. Y lo mismo para que nos pudieran prestar sillas para hacer un bingo. Ya, nos están escribiendo desde el municipio, y ellos dicen hoy día que el servicio funerario y la repatriación sí estaban garantizados, que ellos nunca hablaron de plazo. Pero aquí lo que tiene que haber es un compromiso fehaciente, con fecha y día, ¿no?, exacto en que se va a realizar. No sé si nosotros a través de nuestra área de producción del programa podemos preguntarles a ellos si son capaces de comprometer una fecha, porque si es así, podemos a lo mejor buscar una vía de solución por ese lado. Pero tiene que ser con una fecha concreta, y no con esa posibilidad que Sol dice que le plantearon de evaluar los antecedentes del caso. Entonces, aquí tenemos dos versiones frente a un mismo hecho. Esperemos que nos puedan entregar una respuesta cuanto antes, porque el apoyo del municipio sería fundamental. Ahora, con el apoyo de la funeraria Iván Martínez, por una vía por fuera, externa, sin contar lo que haya dicho el municipio. Particular. Claro, particular. ¿Cuánto dinero es el que se estaría necesitando? ¿La misma cantidad o disminuye con el apoyo de la funeraria? No, disminuyó considerablemente. O sea, de partida, como decía, la repatriación sale entre 3 y 6 millones, no menos que eso. Iván Martínez, por parte de sus ejecutivas, nos hicieron un convenio especial, el cual reducía el monto a 2 millones de pesos. Y como contacté yo directamente a Iván Martínez por Instagram, él me respondió que su forma de, además, ayudarnos sería descontándonos los servicios funerarios, en el sentido de que acá nosotros vamos a velar a Anthony en San Bernardo, y eso corría por parte de ellos. Nosotros solamente tendríamos que pagar la repatriación, que en este momento llegaría a ser casi un millón y medio de pesos. Y, Cari, solamente sumarle un poco, que este dinero tiene que estar cancelado al momento de terminar el velorio, o sea, el velorio que comenzaría mañana, o pasaba mañana, dependiendo de los plazos que ustedes estipulen. Debe estar pronto, eso es lo que usted... Dentro de esta semana, lo más probable, es lo que se espera dentro de todo, de lo que se ha agilizado, se espera que a más tardar, a finales de esta semana, pudiésemos estar repatriando a Anthony. Con el dinero, tienen que tenerlo. Con el dinero, lógicamente. Con el dinero, o sea, además es un monto que hay que juntarlo cuanto antes, y sería fundamental saber si es que el municipio, no sé si nos han contestado, saber si el municipio se puede comprometer con eso, con el monto de la repatriación, considerando que ustedes ya se movieron con los servicios funerarios, y que hubo una gestión que hicieron ustedes como apoderados, como amigos, ¿no? Hoy día quizás también se siente, y yo creo que la familia siente esa cercanía con ustedes, porque han hecho la gestión para que se pueda, a lo mejor, abaratar costos en todo lo que tiene que ver con los servicios funerarios que se van a... que se tienen que pagar habitualmente. Entonces, en ese sentido, ya hay un avance. No es partir desde cero. ¿La municipalidad? Claro. Disculpa, Karina. ¿Sol? ¿Sí? La municipalidad está al tanto de todo esto. Nosotros tuvimos reunión ayer, el día de ayer, con ellos, en la OPD, que está aquí en el bosque, y están al tanto. Y de ellos fue la negativa de que nosotros les dijimos, obviamente nosotros contratamos este servicio porque era algo que teníamos en concreto. Alguien que nos decía, sí, mira, esto va a ser así y así, ellos se comprometen a conservar el cuerpo, a tenerlo, mientras se hace la repatriación. Que no podíamos dejar el cuerpo en el servicio médico legal hasta que ellos dijeran, sí, tenemos esto y esto otro. Es que, absolutamente. Entonces, ellos, ella, la persona con la que nosotros hablamos en la OPD, nos dijeron que lamentablemente por nosotros haber aceptado los servicios por fuera, no podían ayudarnos. Y que el abogado nos dijo de la municipalidad que podíamos usar nuestro derecho a retracto. Y nosotros nos negamos. Nosotros nos negamos. Por eso quiero dejar claro que ellos sí ofrecieron la ayuda y nosotros la rechazamos porque no teníamos nada concreto. Quiero enfatizar que ellos todo el tiempo nos dijeron que previa evaluación. Sí, ofrecieron la ayuda, sí, podría estar la ayuda, pero previa evaluación. No podíamos. Sol, pero ustedes conversaron con un abogado representante de la municipalidad. El día de ayer, cuando fuimos a la OPD, conversamos con esta persona que había tomado el caso de parte de la Oficina de Derechos y ahí estuvo presente también el abogado. Y él nos dijo que podíamos usar el uso del derecho a retracto y nosotros le dijimos que no. Todo esto, obviamente, conversado primero con los papás de Anthony. No es que nosotros estemos tomando decisiones porque a nosotros se nos ocurre. Todo previamente conversado con ellos, nadie está pasando por encima de ellos porque es decisión toda de los papás, es la voluntad de ellos. Claro, y de hecho, aprovechar de mencionar que el papá de Anthony está en el grupo que está a tu espalda, Sol, pero que nosotros conversamos con él y él no está en condiciones de poder dar una entrevista. Por eso no estamos conversando con él, pero él está ahí. Exactamente. Él está ahí y, por lo tanto, esta es una situación que ellos conocen de cerca porque ustedes los están ayudando. El municipio mandó una respuesta, pero a mí me parece que no es una respuesta 100% precisa. Ellos dijeron que los van a ayudar. Entonces nosotros en este minuto le estamos contrapreguntando cuándo los van a ayudar, si se pueden comprometer con una fecha y si eso implica rechazar este ofrecimiento que había hecho la funeraria. Porque yo creo que aquí lo que se debiera hacer es sumar esfuerzos en vez de estar obligándolos a ustedes a rechazar el servicio. Y, por lo tanto, mientras ellos nos contestan esas precisiones, que yo creo que es fundamental para que podamos avanzar y ayudarlos nosotros también como programa, quisiera saber si ustedes saben, Sol, qué avances ha habido en la investigación. Si ha habido algún avance en términos de los responsables del disparo y si la familia ha recibido apoyo psicológico por parte de la Fiscalía. Se ha ofrecido el apoyo psicológico, tengo entendido que se ha ofrecido por parte de la funeraria. También indicaron que ellos cuentan con apoyo psicológico para el duelo. Pero más allá no hay avance en la investigación, no al menos que se le haya comunicado a los padres. Nosotros hemos estado todos estos días con ellos y todos los trámites que se han hecho han sido con ellos. De hecho, vinimos del servicio médico legal ahora y nos vinimos porque teníamos también este compromiso y se iba a tardar mucho en llegar a la carroza, podíamos retirar el cuerpo desde hoy. Pero como estábamos comprometidos acá, preferimos venir acá y mañana a primera hora se va a hacer el retiro del cuerpo de Anton. Claro. Ahora, es fundamental también que haya avances. ¿La familia habrá conversado con algún fiscal que lleve el caso o no han tenido contacto con la persona que está investigando para saber qué tipo de pericias se están haciendo en el lugar? Derechamente con el fiscal no. De hecho, recién el día de ayer nos enteramos en nombre del fiscal porque se lo preguntamos a la señorita con la que tenemos contacto de parte de Fiscalía, pero con el fiscal no. De hecho, nos preguntaron, no me acuerdo ahora en este momento quién, nos preguntó si a ellos los habían citado a declarar. Y si bien han dado un par de declaraciones cuando llegaron al hospital El Pino o citaron a la mamá de Anton a declarar a la PDI, pero declaración como tal, así, todo eso, no se ha hecho de ellos por parte de Fiscalía. ¿Detectives, funcionarios policiales han dado con ellos? Sí, exacto. Pero de parte de Fiscalía tenemos contacto con ellos, pero con el fiscal directamente no. Y ya que tú contabas, Sol, que hay otros casos, ¿no? Tú misma decías, en una oportunidad cayó una bala a los pies de la cama de mi hija. Hay otro caso donde una vecina de ustedes también, si es que no llama en ese instante a su hijo, también pudo haber sido afectado por una bala. ¿Hay alguna sospecha respecto de qué grupo podría estar detrás? ¿Hay algún grupo que ustedes tengan antecedentes, aunque no quieran nombrarlos, aunque no quieran mencionarlos, saber si ustedes tienen antecedentes de quiénes son las personas que disparan de esta manera y que hasta ahora permanecen impunes? No. No, al menos que nosotros manejemos esa información, no. No, no hay ningún antecedente. Al menos tampoco de parte de los vecinos he escuchado nada de que ellos tengan, que saben quién puede haber sido, no. Nada, nada de nada. ¿Y los otros casos tampoco? ¿Cari? No, tampoco. Tampoco. Es que acá es habitual escuchar disparos y fuegos artificiales todos los días prácticamente. Es que eso quería sumar un poco, contextualizar el sector donde fue. ¿Nos podemos mover un poquito? Fue una avenida grande, una de las avenidas principales de acá del sector sur de la región metropolitana, que es Padre Hurtado. Y es acá donde ocurrió esta situación. Tal vez puede haber sido una persona arriba de un vehículo, puede haber sido desde otro punto. Eso me refiero a que no se sabe específicamente de dónde vino la bala, ni siquiera tal vez de una... No se cayó por entre medio de ese techito que tiene agujeros. Ni siquiera fue como que iban caminando al aire libre, que vino desde acá. No se sabe. No se sabe de dónde vino, porque ellos iban caminando abajo de este techo. Y justo ahí al frente de donde está mostrando la cámara ahora. Claro, esos techos, que me imagino son acá instalaciones relativamente nuevas, habría caído la bala desde la altura y finalmente terminó hiriendo de muerte. Y ahora, ojo, Cari, acá hay un tema más importante con respecto al tema de la investigación, porque se investigaba un homicidio frustrado. Ahora cambia la tipificación de ese delito, ahora es un homicidio ya en grado de consumado. Obviamente son muchos más... es más gravoso, hay condenas mucho más altas. Y me imagino que, considerando que fue un menor la persona involucrada en este trágico hecho, obviamente las indagatorias deben ser mucho más fuertes por parte de las policías y de la fiscalía para poder dar con la ubicación de él o los sujetos que realizó este disparo, Cari. Claro. Ahora, saber, Sol, si es que ustedes han hecho algún tipo de actividad como para reunir dinero, qué es lo que piensan hacer, están difundiendo, me imagino, también alguna cuenta para que los puedan ayudar, ¿no? Esto al margen de la definición que pueda tener en los próximos minutos el municipio. Sí, efectivamente. Nosotros desde el primer momento, con otra mamá que dilucidamos, que eran ellos que no habían sufrido este hecho, comenzamos al tiro a hacer una lucatón a nivel de escuela de nuestros cercanos. Una mamá de uno de los cursos también hizo una rifa en ese momento, me dieron muchos números y entonces todo lo que se reunió en ese momento se lo entregamos directamente a los papás. Ellos acá, como no tienen cuentas bancarias de nuestro país, yo les facilité una cuenta que también se le entregó a producción para poder reunir y todo lo que se ha juntado ha sido para trámites, para su propia movilización, para lo que es necesario, para todo lo que está pasando. Ahí mismo estamos juntando ahora para poder llegar a la meta de poder repatriar antes. Claro que sí. Ahora está apareciendo la cuenta en este minuto en pantalla, a nombre de Sol Valenzuela, ahí está el RUT, y la cuenta corriente para que la puedan anotar y ojalá todas las personas que puedan hacer una donación puedan apoyar también a esta familia que era una familia que venía buscando un futuro mejor. Una familia que venía de Ecuador, que estaba con su hijo acá, y que el niño recibe este disparo además cuando van caminando a comprar comida. O sea, lo que ha ocurrido lamentablemente en más de una comuna acá en la región metropolitana. Y por lo tanto es necesario que todos también nos pongamos en el lugar de ellos en términos de lo difícil que es perder a un hijo, pero además no tener ni siquiera los recursos necesarios para poder llevarlo de vuelta a Ecuador. Es por eso que los apoderados se están organizando para poder apoyarlos y son apoderados, eran compañeros de Jardín Infantil con Anthony. Los niños, los hijos de estos apoderados que hoy día están haciendo esta iniciativa para juntar el dinero, Nacho. Sí, es una colecta que se está realizando por los propios apoderados, bien nos lo decía, ellos son los que están intentando aportar lo que pueden. Obviamente, nos decía Solante, a nadie le sobra el dinero y es por eso que tal vez ha costado realizar o reunir esta cantidad de dinero que ellos necesitan para poder repatriarlos. Pero claro, están ahí, han acompañado, nos decían en todo momento, a este matrimonio que tuvieron, lo decían, llegaron hace poquito. De hecho, aún no cumplen los tres meses acá en Chile. No, recién en unas dos semanas más, más o menos, ellos van a cumplir tres meses acá. Y ahora, justamente dentro de lo que hemos reunido, encontramos un lugar donde ellos pudieran vivir solitos, tranquilos, porque estaban allegados en un domicilio de la única persona que conocían acá en Chile. Y afortunadamente encontramos un lugar donde los recibió un caballero con un costo muy bajo en comparación a lo que va en un arriendo hoy en día. Y con todos los esfuerzos de todo lo que hemos hecho, ya se canceló un mes de arriendo. Así que reunimos cositas, su camita que nos han regalado, losa, cocina, refrigerador, todo eso. Y ya armamos un espacio donde ellos puedan estar tranquilos, solos, en paz. Solos dentro de, me refiero a su intimidad, que ellos puedan descansar un rato. Y eso, eso lo hemos podido hacer todo gracias a las cuestiones que hemos hecho con las mamás y con profesoras también de la escuela. Claro que sí. Bueno, hasta ahora el municipio no nos ha respondido a todas las precisiones que nosotros les pedimos para hacer un compromiso real, para que nosotros nos quedemos tranquilos también como programa respecto de que pudimos entregar una ayuda. Así que seguimos esperando esa respuesta del municipio del Bosque. Ahora, ahí están apareciendo en pantalla los datos de Sol Valenzuela, RUT 19.115.439-8, cuenta corriente 777-919-115-439, esto del Banco BCI, para que puedan depositar a aquellas personas que quieran ayudar a este matrimonio a reunir el dinero necesario, cerca de un millón y medio de pesos que todavía falta para poder repatriar a Antoni a Ecuador, que es su país de origen y donde está el resto de su familia, que por supuesto ellos necesitan más que nunca poder reencontrarse con ellos en este momento tan difícil. Sol, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar muy atentos a ver si hay alguna respuesta de la Municipalidad del Bosque. Y por supuesto, se las vamos a estar comunicando apenas se produzca. Ojalá que sea así, porque el interés de nosotros también es ayudarlo a la familia en este difícil momento. Muchas gracias Sol, gracias Nacho también. Regresamos más adelante contigo Nacho.